Biorema de Bernoulli Necesitamos una bolita de unicel de 4 cm, un tape, un hilo y una secadora Recortamos un rectángulo de papel de unos 10 cm de ancho Lo pegamos con cinta en la circunferencia de la bolita, formando un cilindro Por el medio del cilindro le clavaré un palito de madera Algo así queda Amarramos un extremo del palito con el hilo Aproximadamente 20 cm de largo Ahora lo pegaré con un pedazo de tape en una superficie Ahora sostendremos el cilindro sosteniéndolo por el palito Pondremos la secadora levemente inclinada La superficie redonda hace que las corrientes de aire se compriman El aire cuando se comprime viaja más rápido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!